Buenos días y bienvenidos un día más a Capuches Verdes, vuestro canal de naturaleza y supervivencia. Hoy os traigo el primer entrenamiento para la cursa de la Beovia San Sebastián. El que no sepa de lo que estoy hablando os dejaré un enlace en la que lo explico por aquí, ¿de acuerdo? Y bueno, el resumen es que me preparo una carrera de 20 kilómetros en aproximadamente dos meses y medio, que es lo que tardará en llegar la carrera, y os voy a ir explicando cómo se desenvolupa el entrenamiento. Esta semana solo vamos a hacer tres entrenamientos, a partir de la semana siguiente ya haremos cinco. ¿Por qué hacemos solo tres entrenamientos esta semana? Porque quiero empezar poco a poco, porque normalmente si empiezas a tope, enseguida acabas quemado, porque te duele todo, muchas agujetas, etc. Así que bueno, os explico los entrenamientos y lo que vamos a ir haciendo semana a semana. Hasta ahora. Bueno, acabo de llegar de correr en mi segundo día de entrenamiento. Y la verdad es que la sensación ha sido buena, no es una gran distancia lo que he corrido, os dejaré el primer y el segundo entrenamiento por aquí, ¿de acuerdo? Para que los podáis ver. Y al final, bueno, son esos seis kilómetros lo que he corrido. Y esos seis kilómetros es lo que voy a hacer esta semana en los tres entrenamientos, intentando mantener el ritmo y empezar a coger un poquito de forma. Y la idea es ir corriendo seis kilómetros y cada día un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta llegar a diez manteniendo el mismo ritmo, que son... Quiero correr ahora al principio entre cinco minutos y cinco minutos veinte de ritmo. Y eso, entrenaremos así un par de semanas hasta llegar a los diez. Espero en dos semanas ya llegar a los diez y empezar con diferentes entrenamientos de desnivel. ¿De acuerdo? Lo que es importante es estirar antes y después de los entrenamientos. Lo he dejado ahora para la grabación, así que lo vemos ahora mismo. Vale, para los estiramientos es importante estirar este músculo de aquí, este músculo de aquí, sobre todo al acabar, y estirar esta parte de los hombros que te ir así, se te carga, que no vas corriendo de vez en cuando hay que ir en el tiempo así, para que se te descarguen un poco los brazos. ¿De acuerdo? Y entonces, para estirar este de aquí, lo que no es este, contamos hasta quince, lo cambiamos, quince, pasemos el cuádriceps, para el cuádriceps, lo hacemos aquí, estamos tirando este de aquí, ¿de acuerdo? Diez segundos también, y diez segundos con él. La zona que se carga por el rebote es la zona lombar. Vale, para la zona lombar simplemente intentamos ir a tocar, a tocarnos los pies. Eso también nos ayudará a estirar toda la columna. Podemos hacer un poco de movimientos así de hombros, eso nos dará un poco más de distancia. Así, así, no, sí, me vuelve aquí, pero sigamos los estiramentos de hombros así. Bien, puedo llegar un poquito más abajo. Vale, también unos quince segundos. No son buenos los rebotes, porque estás estirando los tendones, lo debes respirar. Y es como en algún principio, pues así no es lo mismo que si vas a estirar un poquito. Así, y eso, unos quince segundos más, estiramiento de hombros, y aquí, la cuerda, y luego, más a más, antes de salir a correr, también es importante hacer unos pequeños calentamientos, tanto lo que son rotaciones de tobillos, giramos para un lado y giramos para otro, en ambos pies. También rotaciones de rodillas, de un lado y hacia otro, y rotaciones de brazos. Lo podemos hacer, jalante y atrás, y si nos vemos capacitados, está el movimiento este, que es que quieres uno adelante y uno atrás, y luego tras los pies. Vale, sí. Vamos también esta zona de aquí, evitamos que se nos cargue, ¿de acuerdo? Y un poco, si queremos, yo, a mí me gusta hacer el cuello, adelante, hacia adelante, hacia un lado, y hacia el otro, ¿de acuerdo? Bueno, este, está contraindicado, porque, al llegar a la parte de esta de aquí, lo que estamos haciendo es, construir nuestra, nuestra pertenez de cuello, y eso, ¿de acuerdo? Bueno, aquí os dejo el entreno de hoy, y mañana vamos a colgar, bueno, más a la mañana, también pondré en este mismo vídeo el próximo entreno, y os explicaré un poco más, porque también hay un planning diario. Bueno, último entreno de esta, la primera semana. Os dejaré por aquí el entrenamiento, una foto del entrenamiento de hoy. Hoy ha sido bastante duro, estoy muy cansado. A decir que, aunque hagáis peores resultados que el día anterior, o que el entrenamiento anterior, os recomiendo que no os desmotivéis, que no todos los días son iguales, que nuestro cuerpo no siempre está al 100%, y que puede haber diferentes motivos por los cuales podáis hacer un entreno peor al anterior. Como podéis ver, es de noche, es uno de los motivos que puede haber hecho que el entrenamiento sea peor, porque de entrada tengo los tobillos laxos, tengo cierta facilidad para tener torceduras de tobillos, y eso hace que yo ya vaya con más miedo. Llevo el frontal, sí que voy viendo, pero claro, el frontal hace una luz de frente, y eso crea sombras, puede ser que no vea bien el terreno, y entonces ahí por ese lado flaquees un poco. Por eso supongo que el entreno no es mucho peor que el anterior, y es mejor que el primero, obviamente, pero bueno, es un poquito más bajo, es un poquito más bajo, y ya no solo es eso, sino también la sensación de agotamiento, de acabado más agotado hoy que cualquier otro día de entrenamiento, pero bueno, primera semana superada con éxito, con bastante cansancio, pero superada con éxito, semana que viene empezamos a implementar nuevos entrenamientos, a poner nuevas directrices, que ya os explicaré en el próximo vídeo. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros, activar la campanilla para que os notifique próximos vídeos, y si queréis apoyar el vídeo, o tenéis cualquier consejo, o cualquier sugerencia, la podéis dejar abajo en la cajita de los comentarios. ¡Hasta deud! ¡Hasta deud!